Bienvenidos a mi canal. Seguramente alguna vez hemos necesitado cargar el teléfono en nuestro patinete. A continuación os voy a explicar cómo podemos hacerlo. Este sería el resultado. Antes de nada, aclarar lo que nos va a consumir el cargador con la batería de nuestro patinete. En principio la batería del patinete de Xiaomi tiene una batería de 36 voltios y 7800 miliamperios. Ello quiere decir que es capaz de almacenar una energía de 280 vatios hora. La batería de un teléfono móvil normalmente es una batería de 3,7 voltios y unos 3000 miliamperios hora. Con lo cual una carga completa del mismo, como mucho, nos consumirá 11,1 vatios. Si le sumamos el consumo del cargador, que aproximadamente estará en torno a un 5%, pues necesitaríamos unos 12 vatios hora de la batería del patinete para cargar el teléfono, lo cual apenas lo notará. El material que voy a utilizar es un portafusiles de cristal, un fusible de 1 amperio, como mucho, 1 amperio, un interruptor, una caja de cualquier tipo que podamos tener. Yo en este caso voy a utilizar una que tengo de un powerbank. Y, lo más importante, el cargador. Esto es un convertidor, corriente continua a corriente continua, que admite hasta una entrada de 48 voltios de tensión. Muy importante que el que elijamos tenga una tensión mínima de 40. También vamos a utilizar el cable que nuestro teléfono utilice, en mi caso es un tipo C, de un metro y medio. Primero vamos a desmontar la tapa. Abrimos y lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería de la placa. Lo primero que voy a hacer va a ser soldarle los cables al cargador y al portafusiles. En el cargador debemos observar que tiene polaridad. En este caso el negativo iría aquí y el positivo aquí. Lo primero que voy a hacer es desconectar la batería de la placa. Lo primero que voy a hacer es desconectar la batería de la placa. Especializa la batería de la placa. Gracias. Bien, seguidamente voy a vaciar el powerbank. En este caso cada uno puede utilizar la caja que pueda conseguir. Para evitar que se nos desconecte con las vibraciones del patín voy a fijarlo con cinta. Le pongo el fusil. Con pegamento instantáneo voy a fijar la base del portafusiles. Y una vez fijado voy a utilizar uno de los cables del portafusiles y el positivo del cargador para ponerles el interruptor. Estos otros dos hilos serán para conectar directamente a la batería. Voy a fijar la tapa para que no se me abra de las vibraciones del patín. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el cable USB a través del agujero del bastidor y lo sacaré por aquí. Igualmente pasaré los dos cables del interruptor. Los cables del interruptor por este agujero respetando el pasamuros y el cable del cargador lo he pasado por el otro agujero. Voy a soldar los dos cables al interruptor. Yo en mi caso lo voy a dejar el interruptor aéreo, pero hay modelos de interruptor que los podemos hacer un taladro y quedaría montado en el mismo chasis. Y ya está. Y ya está. Y ahora voy a soldar los dos cables a la batería. Máxima precaución a la hora de soldar los cables, porque si hacemos un cortocircuito podríamos dañar la batería o la placa electrónica. Primero me he preparado el negativo sin cortarlo. He desplazado el aislante y aquí he arrollado el cable nuestro del cargador. Voy a darle un punto de soldadura. Y la misma operación voy a realizarla con el positivo. Como veis, antes de empezar con el positivo he aislado el negativo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así quedaría la conexión. Separo los dos conexiones para que nunca entren en contacto y ya puedo cerrar la tapa. Ahora voy a llevar el cable a través del tubo de manillar y lo voy a sacar por aquí para que me quede cerca del soporte. Ahora voy a instalar el soporte para el teléfono móvil. Cojetamos el teléfono móvil. Y conectamos el interruptor. Si observamos, este cable que he conseguido lleva un LED, el cual nos indica que lo tenemos encendido. Y ahora mismo nos indica el 78% de carga cargando. Bueno, se ha subido al 80%. Bien, pues este sería el resultado de la instalación. Si os ha gustado este vídeo darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Más abajo os dejaré los enlaces de todo el material que he conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!